¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué más la voy a poner, espero mucho Pero vamos a ver qué pedo Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío por lo que tú querías O sea, simplemente la transición de pura guitarra Como a poquito a poquito ir metiendo los elementos digitales Tan sutilmente es algo de lo que admiro Tanto de ella como de sus productores Recordemos que Rosalía también es productora O sea, muchas veces interfiere casi completamente O en muy gran porcentaje a la producción de sus canciones Entonces me encanta que haga eso Y me encanta la sutileza con la que poquito a poquito Va transicionando vaya Entre lo que es la música española Y lo que es la música moderna Se puede decir así de cierta manera Va subiendo así ¡Wow! 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 ¡Qué pedo! Os he esperado algo completamente más electrónico Como lo decías de un principio Pero ese beat suena muchísimo más a una canción Más cerca de lo que es el pop rock Que de lo que es el pop en general O el trap que muchas veces es lo que utiliza en sus canciones Y suena súper orgánico O sea, suena a un beat de batería real No un beat digital Que puede ser digital, simplemente muy trabajado Y con los filtros necesarios para sonar así Pero suena muy bien No esperaba ese cambio de ritmo Esperaba, puede ser algo un poquito más movido Pero me encanta O sea, me encanta que sorprenda de esta manera Y bueno, si tienes a un artista, a una cantante Con la capacidad y con la libertad De usar el Melodyne todo lo que quiera en su voz Es Rosalía porque Sabes que canta excelentemente bien Sabes que tiene una voz súper privilegiada O sea, tiene un talento muy cabrón Y puede darse ese lujo de usar el Melodyne lo que quiera Porque, sí, o sea Cuando se usa el Melodyne en una persona que no sabe cantar Se escucha chafa Se escucha, sí, muy, muy naco Pero ella, wow O sea, tiene completa libertad De hacer lo que quiera con su voz Porque sabemos que tiene el talento Qué buen beat Neta, qué puto buen beat Dejamos un poquito en low bass Probablemente para regresar después Muy buen pre-coro Maldita sea el bajo Le di como pinche pausa y play Luego, luego, wow O sea, para empezar El pre-coro que hizo O sea, un pre-coro súper chiquito En donde simplemente metió toda la pista detrás En low bass Que es cuando se escucha como si estuviera debajo De, no sé, puede decir Del agua O un sonido más denso Más profundo Para luego explotar En lo que es el beat normal Excelente Y o sea, y cómo está utilizando ahorita Ese bajo filtrado Para usar como Como guía el Tum, tum, turun, tum Que ahorita que le pongo play Va a seguir sonando O sea, elementos Súper sencillos Pero súper bien trabajados Se cayó Fue todo, pero No es cierto Acabó súper, súper Súper abruptamente O sea, toda la canción Fue como un Giro completo Porque no esperaba ese beat Porque no es mucho El tipo de música que hace Ya sin embargo me gustó mucho Está súper atinado Todo lo que hizo La estructura de la canción Los beats Los sonidos necesarios O sea, todo lo que eligió Como elementos de la canción Está súper bien empleado Súper bien ejecutado Wow Sigo siendo fan tanto de Rosalía como de su música De su producción Y ese corte al final Es como de un O sea, vas Completamente con lo que Con lo que es la canción Es una canción De dolor De ¿Por qué todos los artistas Están haciendo como canciones De pinches Heartbreak ahorita En esos momentos? O sea, van fácilmente Bueno, pues todo el disco De The Weeknd Está basado en eso Pero bueno Una muy buena canción Fuera de todo Elementos Perfectos O sea, solo voy a seguir Literalmente adulando la canción Entonces Espero que les haya gustado el video Me dejaran en comentarios ¿Qué tal les pareció Tanto el video como la canción? Este video obviamente Y la canción Porque todavía no tiene video oficial Pero Espero que sigan teniendo un día muy chingo Una semana muy chingo Una semana muy chingo Mando un beso Y nos vemos chico Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!